buenos días estamos acá despertando en el nevado del tolima como pueden ver tenemos el campamento congelado acá está andrés conmigo buenos días andrés muriéndose de frío y ahora andrés me va a grabar para que les cuente cómo es que nos ha ido pues nada que ayer comenzamos salimos en la madrugada de Ibagué llegamos bastante bien con un poco de frío al silencio ahí iniciamos nuestra caminata como a 2600 a las 8 de la mañana a las 9 llegamos al rancho hicimos una pequeña parada nos hidratamos y comenzamos a subir por la zona que se llama de raíces pero yo la voy a volver a bautizar eso no se llama no debe ser raíces y si hay raíces pero eso es un lodasal es un fangal es una subida con una pendiente pues por lo menos 45 grados entre ramas de árbol raíces de árbol troncos mucha roca y mucho 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 lodo es lo que más sabía lodo y hojas entonces ha sido un ascenso muy complicado porque pues había que tener mucho cuidado cada paso para no resbalar venimos todos cargados acá está mi mochila esta mochila la que yo he traído cargando todos tenemos mochilas ha sido más grandes con la carpa con el equipo de acampada el equipo de escalada violets las botas los crampones arneces hemos subido muy pesados con todo lo que teníamos que traer para intentar el ascenso a la cumbre y bueno ayer a mitad del camino nos encontramos a una pareja que había estado en la cumbre el día de ayer venían muy mal venían muy mal porque nos contaron que les había nevado toda la noche que la nieve estaba a cuatro mil trescientos cosa que que normalmente la nieve se encuentra casi hasta los cinco mil que ha nevado tanto que que está bajando la nieve a cuatro trescientos anoche nos ha nevado tanto que bueno estamos a tres mil quinientos ocho cincuenta en este momento y tenemos algo de nieve aquí dadas esas condiciones hemos decidido son las ocho de la mañana y bueno teníamos que haber salido desde las tres de la mañana si queríamos hacer cumbre cinco de la mañana si queríamos hacer pues al menos acercarnos al borde nieve pero estaba nevando en ese momento muy fuerte al grado que pues por ahí de las cuatro de la mañana se nos colapsó la carpa del peso de la nieve nos tiró la carpa encima nos levantamos acá muy preocupados de que se nos comenzará a meter el agua afortunadamente no sucedió andrés bien valiente que salió a esa hora a congelarse porque con las manos a quitar la nieve los trozos de hielo que teníamos encima de toda la carpa y bueno pudimos sobrevivir pues ya ven cómo está la carpa de al lado pero aquí están los trozos algunos de los trozos de hielo que tuvimos que andrés quitó anoche y bueno pues dadas estas condiciones habíamos pensado hoy por lo menos acercarnos al borde nieve para no no quedarnos así nomás acá y volver pero las condiciones de clima no lo permiten la subida está muy peligrosa es muy resbaloso y está toda la nieve que se va comenzar a derretir con el sol esperemos la nieve está en el páramo ya sacó andrés unas fotos y eso va a empezar a correr agua para abajo va a ser muy peligroso subir y después bajar vamos a tener que bajar con muchísimo cuidado vamos a bajar encordados hay una zona bien peligrosa muy resbalosa que son que se llama lajas que está más muy expuesto son las rocas así como resbaladillas yo me caí ayer en las lajas me hice por acá una lastimada bastante bastante dolorosa en la caída que me di en las lajas y bueno pues hoy de bajada va a ser más peligroso y con tanta agua vamos a hacer un montar un rappel para bajar ahí esa zona con seguridad esperamos por ahí de las 11 de la mañana que ya esté más seca las carpas poder desmontar campamento y vamos a tratar de bajar de una hasta el rancho y bueno si ya llegamos al rancho ya igual tratar de salir hasta hasta el silencio y llegar a Ibagué si no de repente tenemos una noche reservada y en el rancho son aguas termales capaz que nos conviene tomarnos un día de descanso en las aguas termales y continuar mañana como teníamos el plan la salida al silencio que nos recoja el 4x4 para llevarnos de vuelta Ibagué esta montaña está muy dura no lo habían dicho nuestros días pero el clima no nos ha facilitado la cosa y bueno sabemos ayer todas las familias de los compañeros del grupo alertando por ahí de las 5 de la tarde y en el volcán del ruiz estamos en una zona segura se están evacuando algunos pueblos cercanos acá donde estamos estamos seguros pero creemos que esa erupción del ruiz ha sido parte de las de de las razones que generaron el microclima de intenso frío y altas nevadas que no son comunes en esta época del año no debería estar lloviendo así y nevando así estamos en verano esto es fuera fuera de lo normal por eso habíamos organizado la expedición para estas fechas seguramente este cambio climático tiene que ver con con la erupción del nevado del ruiz y también tenemos en la pareja que les comenté que encontramos que nos habían alertado que había tanta nieve venían ellos con los ojos totalmente rojos inflamados y un problema muy severo de vías respiratorias ellos hicieron cumbre y había emanaciones muy fuertes de gases de azufre ellos durante la cumbre inhalaron esos gases se intoxicaron venían muy muy mal de vías respiratorias de los ojos y bueno es por eso que también nosotros pensamos en el intento hoy de aproximación pues si vamos a llegar quizás solo hasta borde nieve quizás hasta la ante cumbre ya habíamos decidido no no subir a la cumbre por el tema de la emanación de gases pero bueno las condiciones no nos van a permitir acercarnos siquiera al borde nieve así es esto esto es un deporte extremo y es un deporte donde la montaña es la que manda nosotros no y toca ser humilde y toca aceptar hasta donde puede uno hacer y hasta donde no queríamos hacer la cumbre para nombrar planto lima para honrar el planto lima que vamos a avanzar arrancar con el equipo de coli diplomate en colombia pero creo que va a ser más fácil cambiarle el nombre al plan le vamos a poner plan monserrate porque es una pequeña colinita y en las orillas de colombia que se sube bien fácil queremos que el plan sea fácil tolima es una montaña muy seria probablemente intentaremos hacerla en otra época en otro momento tendremos que hacerle estilo alpino no volvería yo a subir con tanto equipo es muy tenaz venimos muy cansados de carga tan pesada y bueno seguramente seguiré subiendo montaña si no será ésta hay muchas otras por ahora lo que nos preocupa es llegar sanos y salvos al rancho por lo menos el día de hoy les mando un beso y seguiremos en contacto